muy buenos días soy el doctor josé miguel gaona y esto es la reunión secreta hoy es sábado 25 de abril y bueno menuda noche tuvimos ayer a los que os lo hayáis perdido podéis ver en youtube también en nuestro canal por un lado la reunión secreta y luego también no os lo perdáis de verdad milenio live que estuvo muy muy especial muy fantástico como una gran familia la verdad que fue un programa muy bonito los dos estuvieron genial y bueno ya sabéis que pertenecemos a un grupo de profesionales que vamos transmitiendo nuestro conocimiento desde la máxima modestia y humildad para poder ayudar a todo el mundo que quiera escucharnos y bueno hoy también es un día especial por otro tipo de motivos y es que justamente mañana y esto os va a ir pasando a vosotros seguramente en prácticamente toda hispanoamérica en bueno en eeuu y en el resto de los países del mundo mañana en españa van a dejar se va a probar salir los niños a la calle los menores de 14 años acompañados y sólo de un adulto pero bueno por algo por algo se empieza no en argentina por ejemplo se está hablando en algunos sitios comenzar a hacerlo por ejemplo no es lo mismo buenos aires donde concurren el 70% de los casos de covid-19 que no sé catamarca o santa fe es totalmente distinto en ecuador esta medianoche también vencieron los salvoconductos y hay que pedir uno nuevo para incluso poder ir en coche no en méxico si hablamos de los niños la verdad y bueno igual que en otros países también nos da un poco de pena porque el problema que tienen con los niños allí son los niños sin hogar niños abandonados en la calle igual que los niños también de la calle por ejemplo en río de llaneiro y bueno tantos lugares del mundo que no tienen familia o si tienen familias han desentendido de ellos y para ellos evidentemente días como el de mañana en aquí en españa en europa no tienen ninguna trascendencia como es lógico bueno para que se den cuenta porque muy probablemente les sucederá a ustedes también en otros países del mundo a partir de mañana se va a poder salir durante una hora a diario a un kilómetro de distancia aproximadamente alrededor no y una vez al día en teoría ya veremos lo que hace la gente pero más o menos esas son las indicaciones no entonces claro a partir de ahí surgen multitud de preguntas por ejemplo se puede salir con juguetes si en principio se puede salir con juguetes es recomendable pues yo creo no creo que sea muy recomendable dependiendo lógicamente de qué juguete etcétera no porque porque pues porque los juguetes son para jugar y como no tengan en la mano se caigan al suelo menos aún por supuesto que lo cojan otros niños de hecho hay que mantener que quede claro la distancia de seguridad con cualquier persona ya sea desconocida o conocida la bici pues en principio si no hay que manipularla mucho luego meterla dentro de si es un piso y tal tampoco se ve mucho no debería haber mucho problema no recordemos así que la bici también como es obvio tiene ruedas y si hemos circulado por la calle luego pasear a lo mejor por dentro de la casa o todo un apartamento pues podría contaminar habría que darle quizá con un paño con lejía una solución de lejía para para limpiar un tema muy importante el de las mascarillas fijaros a este respecto me gustaría introducir una pequeña cuña científica justamente este abril en el hama journal of the american medical association se publicó un estudio español en el que se observaba que 6 de cada 10 niños acababan siendo hospitalizados por el covid 19 esto no quiere decir que sea especialmente grave en los niños evidentemente pero cuando toca ojito toca los niños tampoco que sean inmunes totalmente por supuesto que el índice de enfermedad es infinitamente mejor pero sin embargo los lactantes por ejemplo de menores de un año o aquellos con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos ojito en estos vamos a ver el tema de las mascarillas bueno en primer lugar menores de dos años pues no no deben de utilizar mascarilla por razones además aparentemente lógicas no les puede molestar incluso el llevarse las manos constantemente porque el que molesta manos que pueden haber tocado algo a la cara pues puede ser contraproducente antes que se me olvide por supuesto que no hay que poner una mascarilla si lleva un chupete es obvio no que con esa edad no deberían ya de llevar chupete mayores de dos años pero bueno por si acaso por si acaso lo digo aquellos que tengan problemas de respiración ¿por qué? la mascarilla dificulta aún más es un filtro pues hay que hacer un esfuerzo suplementario para poder respirar o aquellos que estén incapacitados una regla general yo creo es que cualquier persona que sea capaz de quitarse la mascarilla por así decirlo podría llevarlo pero a menores de dos años en absoluto no es decir son recomendadas pero no obligatorias también es verdad que ya sabemos lo que sucede en muchos países ¿no? son recomendadas porque no hay suficientes mascarillas que si no serían obligatorias yo personalmente creo que hasta que no se aclare la cuestión ¿cómo va esto evolucionando? por ejemplo hoy ha habido otra vez un repunte de fallecidos desgraciadamente aunque imaginamos que en las semanas siguientes bajará excepto que ya veremos cómo cómo va a influir el desconfinamiento ¿no? pero por ahora hasta que no esté clara la cuestión vamos a tomar precauciones que por tomar precauciones nunca se ha muerto nadie en principio que sepamos ¿no? por ejemplo pequeños detalles si vamos, o sea bajamos del piso vamos en el ascensor que sea el padre o la madre la que abra la puerta del ascensor que el niño pase que no toque nada ese madre o padre la cierra aprieta los botones aprieta la puerta de salida a la calle o en un momento dado el pomo de la misma pero que el niño si es posible no va tocando nada ni farolas, ni historias, ni si se le cae algo bueno, pues lo típico ¿no? cuanto menos posibilidades de contagio tenga mejor recuerdo que luego el niño no solamente el niño sino que luego puede contagiarnos a cualquiera de nosotros y nosotros a su vez o directamente a una persona mayor por ejemplo ¿no? es decir todo intente tocarlo solo usted que el niño salga evidentemente pero cualquier cosa que haya que manipular es que sea el adulto a ser posible ¿no? los guantes bueno aparte que sería un lío conseguir guantes de las tallas de los niños si en principio no tienen por qué tocar nada tampoco tienen por qué llevar guantes sin lugar a dudas ¿no? la distancia de seguridad lo de la pelota uff yo sé que lo han hablado algunos pediatras algunos virólogos vamos a ver yo desde luego llevar una cosa que obviamente va rodando por el suelo recogiendo todo el zoológico bacteriano y viral que haya en unas circunstancias que desconocemos ¿cuál es el estado de la cuestión? yo de verdad lo diría por ahora dejémonos de llevar pelotas fuera etcétera excepto que ustedes viven en una zona en la que evidentemente como he dicho antes en algunas ciudades por ejemplo Sudamérica que no ha habido ni un solo caso pues bueno eso ya es harina de otro costal pero en sitios donde estén ahora mismo esas curvas ascendentes o estables como más o menos en España tipo meseta pues no es buena idea evidentemente andar arrastrando cosas por el suelo igual que los juguetes también algunas personas me han preguntado lo de merendar bueno vamos a ver es decir si va a salir usted una hora tiene de verdad la necesidad de merendar de pie porque recordemos que no se presentan en los bancos ni en el césped del parque yo creo que es no sé arriesgarse de una manera gratuita ahora si quiere dar el numerito de estar en la esquina comiéndose un bocadillo realmente yo no lo veo no creo que sea es un riesgo absolutamente gratuito innecesario luego volvemos a casa bien otra vez el padre la madre es el que va tocando todo el que va en un momento determinado pues abriendo las puertas botones de ascensores etcétera etcétera bien zapatos a la entrada de la casa la ropa sería conveniente echarla a lavar ducharse pues mire si es un niño que no tiende a ducharse todos los días o que en un momento dado los hay también que solo dicen que una vez al día bueno pues a lo mejor aprovecha salir y luego a la vuelta justamente se ducha no sobra tampoco el niño evidentemente no se va a deshacer como el azúcar bajo el agua la ropa como hemos dicho a la lavadora yo creo que con estas precauciones son el sentido común y que desde mi punto de vista y de muchas otras profesionales tenemos que integrar hoy por hoy en nuestra vida diaria como una rutina es decir no como algo extraordinario igual que hemos ido ya metiendo asociando algunas otras yo creo que es excelente y a propósito quizá no sea buena idea pero para nada llevarles al supermercado que estén con más gente allí en un sitio cerrado toqueteando cosas y luego a lo mejor haciendo una cola en la caja aunque hay un espacio no aprovechen para que salgan de verdad a tomar el aire y un último consejo creo que es excelente idea también aprovechar las horas en que más luz haya en cada uno de sus países que suele ser evidentemente sobre el mediodía ¿por qué? porque eso también va a ayudar a que usted que es el padre la madre o la persona encargada del niño esa luz va a influir también sobre su estado de ánimo son esos ritmos circadianos que hemos mencionado en algún momento por lo tanto vamos todos esos pequeños detalles van sumando si tiene que salir utilice esas horas de máxima luminosidad porque eso además va a influir sobre su estado de ánimo y por supuesto también sobre el estado de ánimo del niño y aquellos que estén en el hemisferio sur recordad que los días se os van acortando por lo tanto tiene aún más razón todavía este último consejo porque luego hay muchas horas de confinamiento dentro de casa en el que la oscuridad o por lo menos la media penumbra evidentemente suele ser el denominador común así que bueno yo creo que empezamos poco a poco a movernos a movernos para adelante así que como siempre os digo vamos a ir saliendo de esto poco a poco pero con mucho ojito y con mucha cautela así que ya sabéis mucha mucha fuerza chicos vamos a ir